Reviva con nosotros uno de los recorridos que se hizo en la Expo UCR 2015 y conozca también ciertas especies de murciélagos. Acompáñenos. Conforme avanzamos en el recorrido por el Jardín Botánico, nos encontramos a Silvia, funcionaria de la UCR, quien aprovechó la Expo para llevar a su hijo a conocer algunas especies de murciélagos. Bueno, no sabía que había tantas especies y pensé que eran roedores. Me gustó verlos, tocarlos y que son suavecitos. El puesto llamó mucho la atención entre los asistentes, pues pudieron ver de cerca este animal tan peculiar, tocarlo, ver cómo se alimentaba y además pudieron conocer el papel del área de conservación de murciélagos de la UCR. Lo que estamos tratando acá es compartir un poco con la gente lo que hemos generado de conocimiento de murciélagos en el país y también de alguna u otra forma hacer un poquito de educación ambiental. De acuerdo con el director del área de conservación, uno de los objetivos de mostrar estas especies de murciélagos fue desmitificar la visión negativa que se tiene de estos animales. ¡Gracias! ¡Gracias!